¡Lisa! ¿Ya te vas a poner bien? Encías Sangrantes era mi héroe y no pude decírselo. Ah, seguro que lo sabía y sé que donde esté ahora está feliz. Pero era la única persona que sentía el mismo amor por la música que yo. Gracias. Papá, ¿por qué tuvo que morirse? Pues, es como cuando atropellaron a tu gato bola de nieve. ¿Lo recuerdas, nena? Sí. Pues, lo único que tienes que hacer es ir al lugar de mascotas y escoger otro yachista. ¡Ay, papá! Oh, creo que dije algo malo.